estamos estamos mi recita saluditos de parte del titi tigre 3 el original o hay otro y de mi pequeña traviesa de puro jalitos salís a todos a todos buen día buen día para cada uno de ustedes donde quiera que vean nuestro vídeo siempre gracias a toda mi gente de youtube saluditos para ustedes así está el día miren vamos vamos poco a poco voy a tratar de mandar un saludo aquí que aquí sí puedo ver en lo que camina o si no me arrimo muy cerquita de los carros salitos tino tino grande desde que salito tigre toño que pasó tigre 13 no tigre toño salito se eulogio martínez saluditos y gracias siempre por nuestros vídeos josé luís enrique saludazos para ti también maría concesión lópez gracias gracias por ver nuestros vídeos siempre guillermo guillermo lazo salido para todos ustedes ustedes lo que ven la frontera nos atrás de mandar un poquito de salud se porque tengo mucho que no mandamos a ver si aquí me jalan los lentes porque andamos medios seguetas saluditos salvador lupecio gracias siempre por tus comentarios por vernos el vídeo siempre gracias gracias de lo agradecemos de todo corazón marca o se gracias siempre gracias 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 por habernos subido siempre marillillo saludazos ramón sandoval gracias gracias siempre por estar ya el pendiente de nuestros vídeos todos los vamos a grabar de aquí de la frontera porque pues no hay mucho que grabar saluditos ramón sandoval ya ya dije la viviana grijalpa tienes unos apellidos a veces medios complicadillos uno que no fue a la escuela y después me dicen en el face que no sé escribir pues le estoy diciendo que no fui a la escuela saluditos viviana grijalvas algo así dijo grijalva por fin que tigre se va a decidir o no jejejeje hugo gutiérrez saludos hasta riverside patadén para nuestro amigo eddie escobar de de guatemala que hubo saludos para todos los que ven los vídeos siempre para todos los que están ahí el pendiente todos los que comentan siempre gracias gracias la señora y amasín diario ya se me quedó amasín hasta 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 houston texas saluditos para usted su familia familia vázquez también saludos para el triste yuno hasta kervi texas gracias gracias para ti tu esposa leticia siempre gracias por el apoyo a nuestro canal donde quiera que nos apoyen gracias siempre a cada uno de ustedes a todos los que nos ayudaron este 15 de agosto gracias gracias saluditos jesús gómez tomás lópez de ar clover a caramba que dijo tigre jejeje no sé así se llaman saluditos pequeña traviesa ya te despertaste mamacita buenos días ya despierten ángel prepara el desayuno a tu mami saluditos clave mayor miralo se puso buen nombre clave mayor no pues gracias gracias siempre por el apoyo por el apoyo no se olviden dar like comentar pasen la voz que nosotros queremos ser famosos para que nos sigan apoyando a decir la gente que como jodo da pero no 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 es que no es que joda jejeje es un recordatorio para que la gente nos haga famosos un día será gracias a ustedes pero gracias siempre a toda toda la gente que mira nuestros videos donde quiera que nos mire gracias gracias hostia plasencia saludazos aquí de rápido estamos mandando saludos si anamaría saluditos gracias anamaría núñez flores es que a veces se me hace trabajo como voy manejando para decir los nombres no crean no es fácil por eso les digo que a ver quien me presta dinero para arreglarle a mi peque pero nadie me quiere prestar no se oye dijo dijo aquel que dijo no me quieren prestar no me quieren prestar para arreglarle a mi peque ya y ella ya venga grabando aquí yo vengo hablando y ella viene contestando ven bueno para algún día algún día no pierdo la esperanza de arreglarle antes que de que crezca ángel más porque ya está grande saluditos Lulú Vázquez a esta la encontré aquí Leonel Ruiz saludazos también gracias siempre por vernos sus videos Mauricio Reynoso Vallejo me tardo un poquito pero ustedes entiendan es que voy manejando no puedo dejar el volante a la deriva saluditos a la users ZO7CW1HZ5U híjole que nombres el YouTube ahora lo complicó más también fíjate yo no sé ahora por qué hizo sus nombres antes estaba bien así nomás como mi nombre el Tigre3 ahora me puso Tigre3 y otros nombres más otros números más y a todos les cambió yo no sé que cambiadera trae pues así son ellos y acá salió otro saluditos GFXNUNEZ quién será no lo sabemos saluditos saluditos también para nuestro amigo Venancio allá por la Ciudad de México también y para su hermano hombre que se encuentran muy tristes también hombre falleció su hermana tuvimos el gusto de conocerla allí un poco platicar en en agosto en Jalitos y a los pocos días que regresaron a la Ciudad de México se se fue hombre y está bien aguitado pues tú es que no todos estamos aguitados todos sabemos que vamos para allá pero no deja de dolerte somos seres humanos que sentimos si no sintiéramos pues que se murió tu hermano ah que bueno se murió tu primo ah está bien se murió tu mamá ah no la perdones no no es que duele duele solo la persona que ha pasado por esto sabe lo que se siente yo también cuando murió mi padre este vamos a morir para el hombre medio duro pero pues es el camino que que vamos a seguir todos 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 vamos para allá no nos queda otro camino más que al cielo no y eso digo yo al cielo sabe para donde vayamos saludos a la prima Mario Ramírez también saludazos saludazos que un día de estos nos va a caer por acá en en Rosarito dice que me lo viene a ver si es cierto saludos para Juan también Juan en paz descanse su papá se acaba de morir y también híjole es fuerte es fuerte y lo más ellos que no pueden ir hombre saludos a la calle por Petaluma para ti toda tu familia a veces no quiero decirle el apellido porque como ya no me acuerdo muy bien y no quiero regalas siempre les cambio el apellido la señora se llama como se llama Irma Mendoza se ve que es Mendoza a veces no la riego no pues saludos para ellos a Taturló Petaluma San José Oakland San Francisco San Leandro para toda la gente que ve nuestro video siempre allá gracias Graviel Aguirre saludazos también Héctor M. Chávez se me dice que eres el de Hayward ¿verdad? una vez también ya tuvimos el gusto ahí que nos apoyó si es él muchas gracias hasta Hayward para Héctor Chávez ya nos apoyó también a nuestro canal muchas gracias se le agradece Noé Sánchez saludazos ya tengo mucho que nos saludamos a Noé Sánchez a Erick González también es que no crean no crean que uno a veces no quiere es que como va a crecer nuestro canal poquito a poquito ahí vamos hay mucha gente pero no se preocupen ahí los vamos a ir anombrando poco a poco acá estamos buscando también saludos para el Suki la Torre saludos para Luisón para Jorge la Torre también para Trino para René para Oscar Oscar Rodríguez Fer Rodríguez allá por Denver saluditos y gracias siempre también por el apoyo ahí vamos tratando vamos tratando de hacer es uno y uno aquí no saben que es uno y uno y no le quieren dar chance a uno esta gente es que es uno y uno uno y uno uno y uno pero la gente no lo entiende todos quieren correr aquí no sabrá que está pasando a veces hay alguien aquí acomodando la gente saluditos Rangel saluditos CMA R Corporate Corporate algo así tiene un nombre medio trabajoso déjame lo voy a meter aquí a la fuerza porque no me queda la chance es que es uno y uno uno y uno es que vienen como tres filas cuatro y aquí ya nomás se hicieron una estos güeros entonces tenemos que quedarnos la mano hombre no hay que ser tan abusivos es como aquí en México ah como cuesta cuando vas a atravesar las calles no toda la gente pero la mayoría no la mayoría no te dan chanza no se paran casi te avientan el carro encima eso está muy mal está muy mal primero es la gente el platonal Tomás López saluditos a veces uno quisiera mejorar la la cosa dice la gente o decirles mira no hagas esto no hagas lo otro pero no pues les dices tú hasta te andan dando unos golpes pero si aquí yo yo lo que he estado aquí los fines de semana cuando estoy aquí yo pienso que es es donde más se batalla para atravesar una calle no respetan ya una vez lo dije también en Tijuana cuando estaba grabando videos ya ves que te dan un minuto para atravesar hasta los taxistas y van a dar vuelta donde tú vas caminando te puchan te pitan esos taxistas no está bien tampoco porque pues es tu tiempo tú vas caminando no tienes por qué correr qué tal si te caes es una vida muy yo pensé que en Estados Unidos era muy rápida pero no pues aquí es rápida también pero aquí sí peligran más las calles porque no no se quieren parar tienes que tener mucho cuidado cuando atravesas una calle porque si no aguas te llevan no pues ahí estamos un pequeño video para todos ustedes saluditos gracias gracias siempre a toda la gente que ve nuestros videos siempre síganos síganos apoyando pasen la voz suscríbanse suscríbanse porque ya no veo muchos suscriptores nuevos suscríbanse suscríbanse para que vean nuestros videos también de acá de California de la frontera de Tijuana Rosarito donde quiera que vayamos apóyenos bueno pues si no le gusta si no le gusta pues no no lo va a mirar ahí está un buen saludo para todos para Juan Rojas y su familia hasta Petaluma también gracias siempre 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 gracias saludos al primo de mi cuñón morado también también que me dio chance de vivir ahí un tiempo en Modesto ya se me dio el nombre ven hermano de Licha saludito Licha y Chito hasta Porrosville le operaron un hombro parece un robot dice ahora le tiene que dar de comer cuando era chiquito que no puede subir la mano y Lola Zurda dice se me cae la comida hoy nomás Chito vale pues bye porque ya llegó aquí la migra bye bye